Pasemos a la salud. Tranquilos, frescos, ya les voy a contestar sus preguntas. Coronavirus. Ay, no podía ser. Bueno, sí, no. A veces molestan, a veces no molestan de utilizar esa palabra. Bueno, yo les había dicho, y hay un en vivo, un compendio de todo lo de la pandemia, desde el inicio del 2020, yo les empecé a comentar todo lo que iba a suceder de la pandemia, el señor Coma a través de visiones, sueños, me mostraba lo de las vacunas, me mostraba lo de las variantes, las mutaciones, me mostraba los picos que se han dado. Y ahorita yo lo subí hace, no sé, 20 días, no me acuerdo, de el fin de la pandemia como tal. De la pandemia, no del bicho como tal. El bicho va a seguir, ya se los había explicado a ustedes. Van a haber más mutaciones, eso va a mutar, 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 y vamos a escuchar de nuevas mutaciones. Ya lo estamos superando, sí, pero tenemos que cuidarnos porque hay casos donde se alebresta y sube, hay picos que suben y al que lo coja bajo de defensas, pues grave. Pero ánimo que de esto estamos ya saliendo, vamos para adelante. Una vida sana, buena alimentación, ejercicio, suplementos vitamínicos para las defensas, eso lo hablamos en algún programa. Utilicen el tapabocas, no sean así. Cuando ustedes vayan a sitios que haya mucha gente, trate de usarlo un rato. Eso ayuda. Acuérdense que el señor me mostró en un sueño que era importante usarlo. Van a seguir, van a aparecer nuevos virus y viejos virus. Esto yo se los vengo diciendo desde hace rato. Yo les dije, bueno, pero este año 2023 van a aparecer nuevos virus y viejos virus. Tenemos que cuidarnos. Epidemias, no pandemias. Yo desde agosto del año pasado se lo vengo diciendo. Epidemias, no pandemias. Sectores donde el bicho se alborota, donde otros virus se alborotan. Bueno, acuérdense que yo fui el primero que les comenté desde el 2021 de la viruela del mono y les dije que no iba a ser pandemia mundial. Y gloria a Dios, no ha sido pandemia ni va a ser con la ayuda del señor. Van a haber medidas de restricción en países de tanto para los viajeros, migración, el uso de tapabocas, el aislarimiento. En algunos países va a ser un poco fuerte, en algunas regiones, no en todo. La situación de la China, yo ya se los había comentado y yo había tenido ese sueño y se los había comentado cómo se iba a haber afectado China terriblemente. Por primero, son muchas millones de personas. Segundo, las vacunas chinas son muy regulares. Tercero, mucha gente no se ha vacunado. Cuarto, al restringir de esa forma que no se expanda el bicho, han hecho de que se provoque lo que se está... Yo les dije, ellos hablan de que pocos muertos, que no sé qué, pero yo les dije, eso no es así. La verdad es que eso se ha ido moviendo muchísima gente hasta hoy, hasta ayer. Fue que dijeron que fueron como 60 mil que se murieron. Eso es mucho más gente. Y se va a morir desafortunadamente, oremos al señor, más gente. Porque hay mucha gente que no está vacunada o que esa vacuna china no es que sirva. Entonces, al tener, y la cepa que está allá, son varias mutaciones fuertes del delta, delta plus. Yo se los dije la vez pasada. Entonces, esta es fuerte. A nosotros, como ya nos... Aquí esto ya, pues, hemos vivido varios picos y se ha extendido. La mayoría ya hemos estado inmunizados tanto con vacunas como con el bicho. Muchos han sido asintomáticos o no les ha dado tan duro. Pues tenemos esa cierta ventaja. Pero si nos coge una enfermedad y se nos pega el bicho, pues eso es jodido, es complicado. Entonces, pilas por eso. Se va a descubrir efectos colaterales de las vacunas, que eso yo ya se los había explicado. Desde antes que salían las vacunas, yo les dije en qué épocas iban a salir, cómo iban a salir, cómo nos iba a beneficiar y también que iban a afectar. Hay vacunas de vacunas. Que si usted se quiere vacunar, vacúrese. Si no, yo le respeto, no hay problema. Yo he sido pro vacuna. Ahí, así se enverraquen los que me están mirando. Porque el señor a mí me lo reveló, de qué sirve. No es que iba a acabar la pandemia. Yo se los expliqué. Hay un compendio donde hablo de las vacunas. Búsquenlo ahí en YouTube. Tanto, yo les dije, meses, meses atrás, la conjunción de la vacuna con la inmunidad natural nos iba a ayudar a pasar este proceso, a que se volviera una epidemia. Y con el tiempo va a quedar acá con nosotros, pero va a ser como una gripa más. Entonces, tenemos que orar y pedirle al señor. Todavía falta. Ahí vamos. Vamos muy bien. Ánimo. Se van a dar escándalos por los malos manejos económicos y de las vacunas. Detrás de eso, yo se los expliqué muchas veces, hay unos problemas económicos de farmacéuticas y de poder y de corrupción. Este año se va a empezar a destapar mucho más. Problemas con el estrés. Mucho estrés este año. Entonces, el estrés es una de las causas más grandes de... Espérenme, me acomodo un poquito. Porque me está cobrando arriendo la silla. Entonces, estrés, ¿dónde está acá? El estrés nos está acabando. Pilas con eso. Diabetes. Va a seguir creciendo un número muy grande de diabetes. Y la diabetes es igual o peor a un cáncer. Pilas con eso. No todo son malas noticias. Yo ya les venía hablando sobre las vacunas para el cáncer y el SIDA. Se acuerda que eso lo hablamos el año pasado, el 2020, 2021 y 2022. Y ahorita se los vuelvo a comentar. Buenas noticias. Van a desarrollar y van a salir más medicamentos para niños con leucemia o personas con leucemia y enfermedades huérfanas. Esto va a ser muy bueno. Vamos a escuchar de varias farmacéuticas, medicamentos, inyecciones, tratamientos que le va a permitir llevar una vida mucho mejor a estas personas que sufren de estas enfermedades. De que van a ser de muy buen resultado a través de la tecnología de ARN, de las vacunas. Todo eso va desde ahí, con esa tecnología van a fomentar muchísimo el desarrollo de estos tratamientos y vacunas para ayudar a la humanidad. Cirugía menos invasivas, mayor recuperación. Van a desarrollar varias técnicas. Eso lo vamos a ver en el año. De cirugía menos invasivas, que esto va a ser muy, muy, muy bueno para el ser humano. Trashumanismo, cyborg, ojos, caminar, manos, implantes biónicos. Este año se va a ver mucho de el trabajo neuronal y el trabajo de tecnología. Unido al transhumanismo, o sea, que podamos, las personas que tienen prótesis, las personas que han perdido una parte de su organismo, poderlo reemplazar a más bajo costo y más funcionales. Entonces, esto es una muy buena noticia. Elon Musk, NeuroLink. Yo les había comentado en 2020, 2021, 2022 sobre NeuroLink. Yo fui uno de los primeros que le dije que se iban a salir noticias y que se iba a avanzar muchísimo en esa área. Entonces, Elon Musk y NeuroLink, a mitad de año, ya va a salir la implementación activa del NeuroLink, del implante neuronal, que va a ayudar muchísimo para las personas que han perdido el habla, el oído, los ojos, que no puedan ver, no puedan caminar, algún problema, hasta poder ayudar cuestiones de Alzheimer y problemas de demencia señal también en el futuro. Entonces, ya se va a poder implementar, ya están al borde, pero se lo van a dar la noticia de que la implementación como tal va a ser a mitad de año y se va a volver una moda. Ahí viene el famoso chip que hemos hablado muchas veces, la marca de la bestia, bueno, en fin. Va a ser una moda, no va a ser implementado a la broma. Es como estos aparaticos. Esto es una moda. Sirve mucho. Yo trabajo mucho con estos aparatos. Claro, yo les saco un buen provecho. Pero muchísimos otros solo lo usan es para divertirse, diversión y por moda. Entonces, va a ser una moda. Sobre los jóvenes. Ah, yo quiero tener el chip ahí metido porque esto me permite conectarme a mi laptop, me permite entrar a la red, me permite tener tales cosas. Entonces, va a ser algo que va a ser muy llamativo entre los jóvenes y jóvenes adultos también. Entonces, ahí viene un problema ético-moral que nos pueden controlar, hackear, infundir muchas cosas. Ahí va el proyecto, ahí va el enemigo metido. Gripas, influencia, H1N1. Este año van a haber varios brotes, varios picos. Tenemos que cuidarnos. Dengue, malaria, chingonguña, fiebre amarilla. En algunos lugares se va a aumentar. Debemos de cuidarnos, por favor. Intoxicaciones de alimento, agua, parásitos, pichera, o sea, está picho. Infecciones intestinales. Este año, señor, me marcaba mucho. Entonces, cuando usted vaya a comer algún lugar, los alimentos, el agua, por favor, cuídese mucho. Porque esos parásitos y esas infecciones con el tiempo van generando otras cosas. Deshielo, parásitos, bacterias, virus, ancestrales. Yo lo había dicho en el 2020, ahora lo vuelvo a decir, se va a dar deshielo de los polos y en muchos lugares saliendo parásitos, bacterias que van a estar fregando por ahí. Entonces, todo depende de que nosotros tengamos un estilo de vida mucho más sano, más saludable. Nuevos avances de varios laboratorios de tratamiento de vacunas contra el SIDA, el cáncer. Eso se los dije el año pasado, salió. Este año van a salir nuevos avances y nuevos laboratorios con tecnología. Todos, la mayoría, y también medicamentos para eso, de la tecnología de ARNM, de lo que no les gustó a ustedes hablar, que son de las vacunas. Nuevos tratamientos. Este año se va a salir de nuevos tratamientos de fase experimental en humanos de programación a través del ADN. Una técnica que se llama manipulación genética, que se llama CRI. Yo lo vengo diciendo desde el 2019, 2020, 2021, 2022. Y me ahogo. 2023. Van a haber éxitos y van a haber fracasos. Van a querer meterse con el genoma humano a programarlo. Y en unos casos va a servir, en otros no, porque hay mucho desconocimiento todavía. Está muy cruda esa técnica. Sobre las vacunas. ¿Cómo va a ser el futuro de las vacunas? Aunque esto sería para predicciones fuera del tiempo, pero yo se los cuento. Evolución de las vacunas. A mediano plazo. Van a desarrollar unas plantas. Es un sistema, a través de la Organización Mundial de la Salud, un sistema de varias plantas en diferentes partes del mundo. En la cual van a trabajar con una tecnología que inmediatamente se descubre el genoma de los virus o de las enfermedades. Van a coger esas grandes fábricas, factorías, a producir en serie. Directamente relacionadas con Naciones Unidas, el Fondo Mundial, el Fondo Internacional y la OMS. Y esto para los años que vienen. 2023, 2024, 2025. En muchos países claves del mundo para poder, en un momento dado que se vuelva a dar otra pandemia, el proceso de vacunación sea masivo. Entonces, pues, ya viene un problema de que quieran meternos. Eso es otra cosa, pero en un objetivo positivo es bueno. Que van a ser una red. Van a desarrollar un código de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar harto de inteligencia artificial. Donde desarrollan ese código y ese código se lo pasan a las diferentes factorías, a esas diferentes fábricas y imprimen todo tecnificado en tiempo récord la vacuna que se necesite. Entonces, no es que tengan ahí guardada, sino con ese algoritmo, con ese código, dicen hay que imprimir tal como la impresora, como su impresora de su casa. Usted le manda en su sistema a la impresora, ella, esos son ceros y números, y ella coge y imprime lo que usted quiere, la foto, la imagen, lo que haya mandado. Entonces, va a ser así, para las vacunas. En el futuro, ¿cómo van a ser las inyecciones? El señor que me ha mostrado, ese código va a ser esas grandes empresas, bueno, factorías, después se van a hacer muy pequeñas y van a ser portátiles. Y va a ser como esas pistolas que usted ha visto de que leen códigos de barras, se carga con el software, con la inteligencia artificial, organiza ese líquido, ese medicamento, le da las propiedades que necesita para que cuando nos disparen con esa pistola, entra un láser a las células y reescribe el ADN y le da esa información. Más adelante vas a reescribir el ADN, pero al principio va a dar esa información a las células. Las células las toman y es una programación que las células van a entender y ellas mismas van a hacer su proceso. Entonces, es una programación. Viene la pistola, bueno, chikungunya, listo, cárguese, tal, pum, usted no sintió nada. Entonces, a los que les da miedo la aguja, hermano, en el futuro va a ser un láser y pum, lo apuntan, listo, sale, el que sigue, indoloro, indoloro, no van a haber daños colaterales, eso va a ser muy bueno en el futuro y todo basado en la inteligencia artificial. Este año va a haber un despertar muy grande de conciencia del autocuidado, personal, alimentación, espiritualidad, medio ambiente y naturaleza. Vamos a tener una conciencia más clara de el ser humano, nuestro entorno y la presencia de Dios en nosotros. Ese es un año revelador y es un año maravilloso en crecimiento como humanidad. Les expliqué el año pasado de un tratamiento del Alzheimer a través de un láser. Eso lo he vuelto a ver más adelante y se va a dar. Eso lo ven las predicciones del 2022, donde viene ese láser, no lo cargan acá atrás, pum, y en las neuronas organizan para que el Alzheimer se cure. Pero eso es más futurista, esto ya es de fuera del tiempo, pero se los dije el año pasado, este año se los vuelvo a comentar. Igual este año van a haber muchas noticias de tratamientos y medicamentos para la demencia sin miel, el Alzheimer y otras enfermedades mentales de la mente. Pero eso está como más adelante. Leyes de ruido, contaminación auditiva más drásticas en el mundo. Van a haber restricciones para muchas cosas de ese tipo. ¡Gracias!